Vamos a Francia, visita del presidente de Cuba, Pedro Brieger, bienvenido. Efectivamente, y Francia ocupando un lugar central de la política internacional y de la diplomacia, como decían ustedes, poco día después de recibir al presidente de Irán, Hassan Rouhani, el presidente de Francia, François Hollande, recibió al presidente de Cuba, Raúl Castro. Estuvieron juntos una hora allí, llegaron a varios acuerdos bilaterales, un tema muy importante, la eliminación de servicios de la deuda, que tiene Cuba con Francia y con varios países europeos. ¿Qué dijo el presidente de Francia, François Hollande? Dijo que Obama lo llamó al presidente de los Estados Unidos a eliminar todos los vestigios de la Guerra Fría. Y le dijo, vaya a fondo, hay que levantar el embargo y hay que llevar adelante el fin del bloqueo. Realmente contundente el tema este, recordemos que el embargo impuesto por parte de los Estados Unidos a Cuba evita, por ejemplo, que turistas estadounidenses puedan ir hoy a la isla de Cuba. Y en este sentido, la visita de Raúl Castro a Francia es muy importante de lo diplomático y además es devolución de gentileza, ya que hablamos de diplomacia, porque mayo del año pasado el presidente de Francia visitó la isla. La última vez que un presidente de Cuba estuvo en Francia fue en 1995, en ese momento Fidel Castro. Y la visita de François Hollande a Cuba fue la primera de un primer ministro, jefe de Estado del mundo occidental a Cuba después de la revolución de 1959. ¿De qué están hablando? Inversiones, por supuesto. La cadena turística hotelera Accord es francesa, está en Cuba. Alcatel de Telecomunicaciones está en Cuba. La Total de Energía está en Cuba. Y esto es muy importante, sin lugar a dudas, para los dos países principalmente, para Cuba que se está abriendo a más inversiones extranjeras. Y para Hollande, que según medios de comunicación francesa, lo ven como un primer paso de acercamiento y profundización con América Latina, dado que dentro de pocos días François Hollande va a visitar Perú, Argentina y Uruguay. ¿Qué dijo Raúl Castro? Y como siempre, agradeció la postura de Francia en contra del bloqueo.